No alegras ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Isaac? Ah, me están llamando y a los huevos, no... ¡Chupapinta! Otra vez... ¡No jodas hoy! ¡No jodas hoy! No jodas Me están llamando, chao ¡No jodas! ¡Acabo de meterme en una partida! ¡Solo jodas! ¡Está bien! Y saque mis huevos ¿Tus huevos, huevos? Termina esa partida y ya, no creo que viva mucho ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Tú no duras mucho! No creo que viva mucho, la verdad Te voy a mover el pene Y te voy a mover el pene ¡No! ¡Esto es Gisan! ¡Gisan me sa... Me sa... Me sa... Més apenas c... ¡Me ca... Me sa... Me ca... ¡Vamos a ver Gisan! ¡Es Gisan! ¡No me parió! A Y ¿Y esa es que m***? ¿Qué pasa si no me mueres todo a la vez? Eres un hijo de p*** Me ganaste el p*** cofre de los huevos mal parido Que Chetumare Es que no Nope, No Muin Pues todo a la vez ¿Me estás en el celular en mi coche? ¿Me estás en el celular en la noche? ¡Malpado de mierda!